Muy buenas chicos y chicas, pues estamos en otro vídeo del Captain Shubasa Rise of New Champion, el modo New Hero, la historia del Sr. Human. Y vamos a empezar con el partido del Minaminawa o Minamiuwa o como se pronuncie esto. Y no vamos a vender reuniones tácticas ni vídeos, simplemente vamos a ir a siguiente partido. Estamos jugando una especie de torneo para elegir a los mejores jugadores de Japón, a los representantes, básicamente. Y nada, vamos a ver. Y nada, vamos a ver. Pues... no. Nunca me había sentido mejor, ojalá hubiera podido hacer más. Pues voy a contestar esta, nunca me había sentido mejor. Liga de nuevos héroes. Y nada, vamos a ver. Es que el Sr. Kataguiri es mucho Sr. Kataguiri. Y nada, vamos a ver. No estoy diciendo nada, estoy muy concentrado en el texto, porque como ya he dicho me interesa la historia. Siempre estamos listos, hombre. Y nada, vamos a ver. Y nada, vamos a ver. Estoy muy nervioso, o sea, estoy emocionado, no nervioso. Exacto. No quiero ser débil, quiero arrasar con todos. Aunque no pueda meter goles, porque estoy de defensa y tal, bueno, da igual, hombre. Si no vamos a perder, si no vamos a perder, está clarísimo. No voy a perder, está clarísimo. No voy a perder, pero... No voy a perder. Vamos para allá Ya verá que jugadores no están para elegir Para mejorar con ellos nuestra amistad Formación de grupos Pues voy a ir a por el grupo A Es que no hay duda alguna Al elegir un grupo de conexión antes de un partido Puedes aprender movimientos y habilidades de ellos Al reforzar tus vínculos en los partidos Los grupos tienen categorías Como estar en el mismo equipo Ser rivales que juegan en la misma posición O designarse como amistades Pueden activarse combos de conexión Si el grupo de conexión forma parte de un grupo De jugadores militantes O del dúo estelar Al elegir un grupo Con un combo de conexión ganarás más puntos De amistad tras el partido Aprovecha los combos de conexión al elegir grupos Puedes rehacer grupos Con reordenar y usar Comandos de equipo Que varían en función Del colegio del jugador personalizado Bueno, básicamente Seleccionar un grupo Porque comandos de conexión tampoco Seleccionar tres grupos al azar Pues reordenar los grupos No, gracias Vamos a ver que tenemos aquí Pues me interesa Me interesa Jito Me interesa Soda Singo, por supuesto Y los dos de aquí También me interesa Hyuga Y esta es Aguada Pero no me interesan los otros De aquí no me interesa Morisaki No me interesa Morisaki Vamos a elegir el primero Y ya está También puedes, pues eso Utilizar los comandos de conexión Que eliges más grupos O demás cosas Pero bueno, vamos a hacerlo así Y ya está Salir del grupo de conexión Sí, porque ya lo tenemos elegido Y vamos a ver que tal Está grabando Está grabando Vale, sí, perfecto Una habilidad de capital Es una habilidad especial Que se activa con zona V Activadas Solo para el jugador Designado como capitán Muchas de ellas Otro con grandes bonificaciones A todo el equipo Eh, vale Bueno, en el episodio En Yojiro El capitán de la escuela Seleccionada Tendrá habilidades de capitán Que podrás usar Selecciona al capitán En la pantalla Cambiar posición De la sección Gestionar equipo Y pulsa X Para ver sus detalles Y lo que hacen Sus habilidades Bueno, eso ya lo sé Tampoco hay Y tal Y vamos a meter Cuatro goles Porque es lo que necesitamos Para las hazañas Vamos a dejarnos De intentar sacar Buenas puntuaciones De intentar Yo Regatear a todos Y demás Porque soy el defensa Así que bueno Vamos a ocuparnos De lo que tenemos que ocuparnos Que es defender Pasárselas a Wada O directamente a Hyuga Y Hyuga Coger y meter los goles Que para algo Tiene su tiro del tigre Cuando esto cargue Sea todo dicho Tarda muchísimo Las pantallas de carga Demasiado para el gusto Vale Vale Ahí tiene señor Vale un rebate Mala mía Muy mala mía Ahí tienes Hyuga Ahí hice el regate No me fastidies Vale ¿Dónde estoy? Vamos por allá Vamos por allá Ey, a mí no me paras tú Ahí estamos Vamos a cargarlo Y para allá que va Para esa Wada Esa Wada se la tira Hyuga Bueno Si Si Hyuga la quiere Si Hyuga a lo mejor No la quiere Vale, perfecto Aún así estaba demasiado lejos Para mi gusto Para mi gusto Del contrario Uy, no me he llegado De mi lado Y desde aquí Vamos a tener la victoria Vale, la victoria ya la tenemos Ahí tiene el señor Hyuga Ahí tiene el señor Hyuga Esa si os alejáis un poco de mí Perfecto Vamos a tirar desde aquí A ver si lo bajamos Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Ahí va Y otro tiro del tigre Vale Vale Bueno, no voy a ver el tiro del tigre Ahí tiro normal No pasa nada Bueno, bueno Estaba bien, estaba bien Pensé que iba a entrar esa Pues ya está en rojo Ahora sí que voy a aprovechar Para meter conmigo Eh, donde estoy Aquí, vale Bueno, no pasa nada Voy a seguir intentando Meter conmigo Vale, me la podéis pasar Por favor Pero me la puedes pasar a mí Pero Vale, gracias Perfecto Eh, no te pases de los rayas Vale Vale Ahí lo he puesto Eh, no me fastidies Uff, conme cabre Me voy a vengar Muy fuertemente de todo esto Vale Vale Ahí está Uff Esto ha costado Eh, bueno No he hecho ninguna celebración Porque puede ser Que celebración hacer Vale Llamamos el 2-0 Ahora vamos a volver A jugar normal Bueno ¿Quién la dices? Que por algo estoy Eh, era una broma Ahí tienes Venida por mí Gracias Por esto quiero Jugadores veloces Porque Eh, con la velocidad Pues puedes esquivarlos Sin falta de meter Sprintes Ni nada Qué gente más Me tome en todo De verdad Estaba en el balón Bueno Vamos a meter Los otros dos goles Que hay que ganar Un 4-0 No nos vamos a hacer Más el tonto No vamos a arriesgarnos Ya Ya estuvo bien De tonterías Por ahí Bueno Un último para ese Que encima este Va para allá Vale No está No está pasando ¿Cuánto le hemos bajado? Muy poco Bueno Tiene que ser con Hyuga Bueno pasa nada Será con Hyuga Oye Ahí tiene Esa Esa no la tenía Que haberme llevado Vale Vale ¿Dónde estoy? Aquí estoy Un pase Para el señor Hyuga Y esto no lo puedo Desaprovechar Lo más mínimo Ahí vamos Creo que no queda Ninguno Queda uno más Delante Ya no queda Ninguno Bueno Queda uno más Ven Aquí Aquí tiene que entrar Está Mele Eso ya está Ahí vamos Ahí vamos Otro Me gusta Me gusta Me gusta juntarme a ellos Porque así te los Quitas del medio Toma Toma No llega Hyuga Pero es lo que hay Es que lo he vuelto a ver Estoy tan empeñado En regatear todo con Hyuga Vale Vale Me equivoqué de botón Toma Hyuga Estás muy adelante El tiro Entrará No Estaba cerquita Pero no Bueno Faltan todavía Diez minutos A ver Vale Tiene este Entra Y Ya tenemos El 4-0 Ya tenemos La barrita Esa al máximo Vale Vamos ahora Que ya tenemos La barrita Al máximo Pues lo que vamos a hacer Pero es mejor Lo he vuelto a ver Lo he vuelto a ver Y he vuelto a fallar Y ¡Ah! ¡Dame que deshine la energía! ¡Vale! ¡Tiro no entiendo por este aquí! ¡Vale! ¡Corre, corre! ¡Vamos a activar la zona A! Nada, no puedo activar la V porque no tengo el balón. Ahora sí tengo el balón. Nada, pero ya no me da tiempo para nada. Ya está. ¡Vamos a activar la final! ¡Vamos a activar la final! ¡Vamos a activar la final! Pues, 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 vamos a continuar. Vamos a ver la valoración final y demás cositas. Y a ver qué tal. Bueno, esta es el jugador de momento C. Valoración del partido S. SS además, perfecto. No sé qué es esto por no reintentar. Supongo que es por... Por ganar la primera y no volver a hacer el partido. Tiros B, regates B, son los que más fallo en los regates. Pasas S, bloqueos S, intercepciones SS, entradas A, perfecto. Me ha subido la potencia 68, defensa 68, velocidad... Bueno, ha subido todo, me ha dado 50 puntos para distribuir, así que perfecto. Vamos a ver al Sr. Hyuga, pues, todo SS, menos las jugadas críticas. Y ahí están, pues, también sus estadísticas mejoradas. He conseguido a Zaya, los cuatro goles. Así que, pues, 350 puntos a los 50 que daban. Perfecto. Vale, puedes elegir aprender una de las tres habilidades de entrenamiento elegidas al azar para que los entrenamientos sean más efectivos cada vez que llenas la barra única de tu colegio. Algunas son las específicas de cada escuela. Las habilidades de entrenamiento surgen en efecto al equiparlas. Bueno, vamos a ver qué tenemos. Vale. Pues tenemos primero favorable, que es cuando la valoración del jugador personalizado sea A o menos, consigue una valoración S en los resultados. Bueno, está bien. Ahí tienes siempre una S asegurada. Luego, habilidades encomiables. Madre mía, qué mal estoy. Cuando las clasificaciones generales de un jugador personalizado sean S o más, aumenta mucho los puntos de amistad ganados. No me convence del todo. Y destacado. Siempre activo, aumenta las posibilidades de activar eventos extra. Pues me voy a quedar con destacado. Vale. Aunque la favorable también me llama mucho. Pero bueno, consigue una valoración de eso en los resultados. Pongo que es el 1 o no sé cómo va exactamente esto. Y si consigo yo la S de por mí, pues no me valdría. Así que vamos a quedarnos con destacado. Sí, vamos a quedarnos con esta. Y se la vamos a equipar, por supuesto. Los puntos de amistad son un... Con un jugador aumentan en función de sus resultados de mismas estadísticas. Al acumular suficientes puntos de amistad, el rango de amistad aumenta. El máximo rango de amistad es S, pero algunos jugadores pueden llegar temporalmente a un rango superior en función de tus progresos en la historia. Como en este caso, pues que ha aumentado el SS. Bueno, he ganado. Grupo A, SS. Y... Bueno. Les han dado a todos. Hay un poquitín, un combo extra. Pero de momento ninguno ha subido de nivel, ni de rango ni nada. Poco a poco. Bueno. Pues sí, lo hemos conseguido. Toma, por meterte con ese primer año. ¿Puedo ponerle agua mientras voy leyendo esto? No. No. Hombre, claramente los equipos fuertes vienen después. Supongo que el último será el Nankatsu o algo así, seguramente. ¿Qué haces, Isshida? ¿Qué? He. Hay un buen objetivo. Este es el momento como el campeón. Y... el siguiente es el S, ataque. Puntos de amistad, de Isshida aumentados. Perfecto. Ay, por Dios Yo también estoy reventado Ya sé que no estoy ahí Toma, oye, hay que trabajar en equipo Si me la peiné Pues toma Oye, mala gente Me han pedido el balón, yo lo he pasado ¿Dónde está el problema? Vamos a decir de acuerdo Tampoco sé qué decir ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, señor Hyuga conmigo? Señor Hyuga Me muero de hambre Que además es verdad Así que Esta es de broma, ¿no? Pues hay que comer, hay que dormir Bueno, me vamos a decir claro Porque tenemos que ser una bestia como Hyuga Porque al parecer el amor por el fútbol Es igual a sufrimiento Pero bueno Es lo que hay Me encanta porque le saco una cabeza a esa guada Uf, ¿qué ha pasado aquí? Ah, el tiro de... Sí, vale Diez, dos, cara de Ike ¿Y mi nombre no lo dices, mala gente? Vale, vas a seleccionar esta, que vas a tener una carita No, no, yo quiero enfrentarme a Hyuga, yo no quiero irme, hombre Que me regate y tire el valiente Bueno, como solo llevamos media hora Vamos a hacer esto Vamos a ir a menú de entrenamiento Vamos a meter los objetos de entrenamiento Me quedan dos cintas de estas Me quedan 14 de estas de sobra Y me queda una de estas, que aumenta la velocidad Luego de la velocidad, no sé cuál pondré Podré poner esta de todas las estadísticas o lo que sea Sí, esta está bastante bien Bueno, ahora no voy a cambiar nada aquí Amistad y esto, bueno, misiones de conexión A ver si hay algo, que lo dudo mucho Exacto, no hay nada La amistad es que ni me molesta en mirarla Vamos a ver estadísticas de jugador Y repartir los puntitos que me han dado Ya no sé cómo va Tengo 400 puntos La técnica es bastante importante también Y la velocidad La velocidad la estoy aumentando ahora Así que vamos a meterle en técnica Ey, 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 que ya me he pasado Vale Sí, vamos a meter también el tema de ataque Vamos a aumentar más Quiero tener un jugador lo más perfecto posible Así que voy a intentar tener más o menos equilibrado Por aquí no tengo nada, ¿verdad? Nada nuevo Que yo sepa No, pero tengo inhabilidades algo Así que vamos a meter aquí El destacado Y no tengo más habilidades Así que nada Equipo, pues está aquí el señor Bueno, todo el equipo No solo el señor Hyuga Pero a estos no les puede aumentar nada Así que ni me voy a molestar en mirarlos Y vamos a seguir con el partido Uff Contra los hermanos Tachibana Hombre, su catapulta no va a ser un problema Porque tienen que juntarse y demás Así que Eso es verdad No, 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 no No. No, 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 no No, no, no... Otros dos, no sé cuál de las dos elegir Voy a elegir esta Porque la otra La tercera opción era un poco cómica De quién era quién, y es verdad que no sé quién es quién Pero bueno, no me parecía tampoco La más correcta para responder En estas circunstancias Muy bien Vamos a ver, aquí ya no nos dan combo Y tampoco me interesa El Koji Aquí creo que voy a elegir esta Que es la que más me interesa ahora mismo Aunque esta tampoco está mal Y con Hito quiere aumentar la amistad más Uff, tengo dudas Mira, aquí, esta Esta es la que voy a elegir Porque aquí están todos los que me interesan Uff, aquí Esta Sí, tengo esta Hyuga, Hito, Wakashimazu Y Shingo Que son los que me interesan Y bueno, luego está ese Masao por ahí Que no me interesa, pero está bien Así que me voy a quedar con esta Terminar selección Y listo Cuatro goles por supuesto Para Azaña Y vamos para allá Vamos a dejarnos ya de cosas De parafernalias De intentar hacerlo todo con mi personaje Porque lo que quiero es ganar Y meter los goles y demás Cuando ya haya metido los cuatro goles Pues entonces luego Si eso Ya haré las parafernalias necesarias Se queda tiempo Y ahora los partidos Se van a poner interesantes Van a empezar cada vez A ser más y más Difíciles Entonces bueno Vamos a centrarnos el partido Y ya está Esto se podía jugar solo con un mando Pero no sé cómo La verdad Me costaría Me costaría jugar solo con un mando Vale Vamos para allá Vamos a centrar Al señor Hyuga Vale Ah, me la he parado Vale Otro pase para allá Dios, como odio que hagan eso Bueno, vamos a tirar desde aquí Vamos a ir cansando al portero Y ya está Si no me puedo acercar No pasa nada Este es lo que me interesa Vale Mmm, bien Vale, vamos a pasarlo para atrás Vamos a preparar Bueno, no puedo preparar pase No pasa nada Un regate Otro regate Ahora estoy muy cerca Vale Nada, tengo que tirar ya Porque no me Ah, se fue muy arriba Que da muy poco Ah, es encima corner Pues perfecto Hyuga está ahí Así que Vamos a intentar Está muy lejos para Hyuga Ah, marqué mal los botones Un poco más Un poco más Entra Dina Eh, hay Hay un poco más No me fastidies Bueno, vamos a sacar A mi Zinpi Vale Vamos 14 minutos Y no he metido ningún gol Esto es malo Ah, no, no Estoy haciendo muy mal O sea, estoy dando Vale Los pasas están yendo Muy a tomo con saco Y eso es malo Vale Estamos delante Este tiene que entrar Espero que entre Perfecto Ya tenemos el 1-0 Bien, bien Ahora aumentando un poco Las estadísticas Vale Nos tenía muy poca Muy poca energía No tenía que haber hecho eso siquiera Vale Aquí estoy yo muy cerca Para atrás Y ahora para adelante ¿Te me vas a acercar? Sí, te me vas a acercar Vale Pero por favor Os podéis ir hacia el balón Vale Uf, por Dios Que manos Tachibanas Teniéndonos bien Vale Nos va a costar más De lo que pensaba Al meter los 4 goles Va a costar bastante más De lo que pensaba El meter los 4 goles Ah, ahí estaba tiro Ahí estaba tiro Vale Sí, va a costar más De lo que pensaba Meter los 4 goles Tengo que dejarme tonterías Así que A centrarnos Por favor Que parezco nuevo Vale ¿Veis? Como ahí Tenía que haber hecho el pase No habría hecho esa tontería Tan grande Que he hecho Aquí puse mi personaje Y esto le pasa Muy lejos Me voy a tomar por saco Ves como aquí Lo vi Y no Estoy muy cansado ya Llevo todo el día jugando Y la verdad es que se nota Se nota muchísimo Cuando llevas mucho tiempo jugando Vale En esto no me ha ganado nadie Madre mía Tengo que meter el segundo gol Por lo menos No me fastidies Por favor Pero por favor ¿Qué está pasando aquí? Pero por favor Oye Oye Te estás quedando conmigo No tiene gracia Venga ya O sea He esquivado a uno Se tiene que poner el otro O sea No sé en qué nivel está esto Pero la verdad Que me está costando muchísimo Es increíble Esto es surrealista Van a hacerlo otra vez Van a hacerlo otra vez Van a hacerlo otra vez Esto es surrealista Encima va a ser gol ¿Verdad? Cómo no Es que A ver Se está en nivel 2 Encima me pones 4 minutos Por tiempo La madre que os trajo No estoy jugando muy mal Pero como ahí Se estaba para regate Quítame el Tachibana Este de en medio Venga ya Pero puedes ir a por el balón ¿Por qué te quedas al lado? Dios Los controles son Super curcios Super manos Muchas veces Vale No me queda otra Tiro de ese cuenca Da igual ya Esto va a ser a penaltis Ya verás O a extra O a algo Algo así Uff Sí, pero Juga No puedo pasarte Estás muy lejos Pero por favor Mi personaje Puede espabilar De una vez V mega Que lejos Ya No Tiro de ese cuenca Lo No No Tiro de ese cuenca Tiro de ese cuenca ¡ggá! Tiro de ese cuenco Algo así Tiro de ese cuenco ¡Yes! He ganado del milagro Vamos a pasar la defensiva No me arriesgo más ¿Veis como ahí? Ahí lo he hecho bien Vale Bueno, esta no Esta ha sido tan bien Y ya está Qué mal lo he hecho Necesito un descanso Siganos a pasar porque no quiero ni verlo esto Ay, por Dios Uff, no quiero mirar No quiero mirar Tiros de regate Uff, qué mal Bloqueos de Polis marcados Dios, penoso Sí, no hubo una diferencia de más dos Es lo que hay Me da mucha pena Tu estadística esa Bueno, aumentó un poco Infravalorado ¿Y qué más? Y muro inexpugnable Oh, más Bloqueo con el pie Perfecto Pues ya tengo cositas para poderme ¡Más, un partido muy triste! ¡Más, un partido muy triste! ¡Más, un partido muy triste! Ahs истории y si los van a elegir para la selección así que los veréis el nivel defensivo muy bajo punto de amistad con Kazoo vale y 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 a ver qué tenemos por aquí por ahora piensa cuando tengas la bola empiezo a regatear ahora mismo pasa al chico que sube por la banda vamos a pasarla por lo que sube por la banda no y 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 a ver puedo ir y 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 así que vamos a callarnos decir que no fue nada o que salga la carita ahí y 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 a ver si tú estás lesionado pues te puede parar lógicamente y lo sabe y 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 vamos a poner esta mejor y 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 vamos a ponerle esta de entrenamiento los otros 50 puntitos y vamos a tener un movimiento parada deslizante vale me voy a enfrentar contra un equipo que me encanta no puedes usar una habilidad de movimiento solo por haberla aprendido elige habilidad de movimiento en la pantalla entrenar al jugador para asignar la habilidad de movimiento que quieres usar en un partido puedes cambiarla antes de un partido bueno vamos al entrenamiento vamos a las estadísticas a poner los puntitos y demás estadísticas si solo tengo 50 puntos bueno en que te las puedo poner a ver potencia no me interesa más ataque velocidad me interesa mucho la velocidad para mi es bastante lento ah pero bueno se los puedo poner pensé que sí ah vale ahora sí ya me parecía a mi bastante raro que no pudiera pues vamos a ver movimientos tiro de alta velocidad aquí nada aquí nada aquí ya sé que nada aquí también ya sé que nada vale aquí es donde tenemos cosas bloqueo con salto pues haré un cc que es básicamente el que hay ahora para deslizante un bc así que es mucho mejor un bloqueo en el que se frena la fuerza del tiro con una segada un bloqueo con salto en el que se atrapa el tiro con la parte inferior interior de la pierna este es un valor 6 un valor 7 un 60 así que vamos a dejar este si vamos a poner este en habilidades tenemos algo que podamos poner pues tenemos vamos a ponerlas todas para el caso y estas aumenta ligeramente tus estadísticas de ataque y potencia cuando estás cerca de un rival con estadísticas más altas siempre aumenta ligeramente la potencia de tus movimientos de bloqueo perfecto y luego aquí pues no tenemos nada más en equipos que ni me molesto 60 poco a poco vamos alcanzando al señor este son defensa ya tengo más que él en velocidad no igual en potencia tengo más en ataque pues me gana por un puntito y en técnica me gana por dos puntitos señor 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 creo que era o a lo mejor me equivoco ah no era el era de equipo vale vale era el equipo no era el señor ya me parecía muy raro mmm bueno voy a ver vamos a ver misiones de amistad de conexión perdón me hacía de amistad y que puedo hacer aquí puedo hacer algo pues creo que no puedo hacer nada para deslizante consigue veo más en dos bloqueos dos veces vale ya está supera el rango de amistad a C con Kishida y te da el espíritu heredado vale y sube rango de amistad a D con sano y te da pues regalo de despedida bueno pues lo podemos ir mirando a ver que hay por aquí si esto quiere cargar vale pues estamos en rango D nivel 1 rango 0 osea rango E nivel 0 vale bueno más o menos es un poco pobre todo pero poco a poco poco a poco y nada me despido ya de ustedes espero que os haya gustado ya sabéis darle a like compartirlo suscribiros todas esas cosas dejad lo que queráis en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo